Hace unos días compartimos con ustedes mi charla con Lisette Oliveira, la estrella principal de National Treasure, Edge of History. La nueva serie de Disney+, que es continuación de la saga cinematográfica de National Treasure. Les recuerdo de qué trata. La vida de Jess Valenzuela toma un giro completamente inesperado cuando recibe de parte de un enigmático extraño una clave para encontrar un tesoro ancestral que puede estar conectado a su difunto papá. A partir de ese momento, su talento para solucionar acertijos es puesto a prueba y al lado de sus amigos empieza a seguir otras pistas escondidas en artefactos y sitios históricos en la búsqueda del más grande tesoro de la historia. Jess deberá enfrentar a una traficante de antigüedades y conocerá el pasado de su familia. Al lado de Lisette actúan dos grandes estrellas de Hollywood, Harvey Keitel y Catherine Zeta Jones y también tres hombres jóvenes muy talentosos. Jordan Rodríguez como Ethan, Antonio Cipriano como Oren y Jake Austin Welker como Liam. Los dos primeros interpretan a grandes amigos de Jess y el tercero a alguien que se une a su cruzada y despierta en ella sentimientos inesperados. Vean mi charla con ellos. Hola a los tres, ¿cómo están? Hola. Hola. ¿Cómo vas? Estoy disfrutando la serie. Empecé a verla y luego tuve que parar y eso fue muy difícil, tengo que decirlo. Tiene un ritmo muy bueno. Sus personajes están muy bien escritos. Así que permítanme empezar con Antonio. Muy bien. Sumergirte de repente desde el primer episodio en un grupo que es cohesivo, que se apoya entre sí. ¿Cómo fue recrear eso? Oh, fue increíble. Quiero decir, en cuanto conseguí el papel me mandaron un mensaje de texto y me agregaron al chat grupal del elenco e instantáneamente nos convertimos en mejores amigos. Tuvimos una llamada en Zoom y hablamos durante horas. Y así, la química que tuvimos que compensar por los años de historia que tienen estos mejores amigos fue sorprendentemente muy alcanzable para nosotros. Fue bastante sorprendente. Es decir, nos acercamos muy rápido. Y creo que uno de los secretos, las cosas clave de la serie es el ritmo. Tiene un ritmo muy específico que hace que no queramos perdernos ni un segundo porque queremos entender todo lo que está pasando. Jake, ¿cómo es eso para un actor? Adquirir ese ritmo específico. Sí, definitivamente. Bueno, creo que todo eso está dentro del proceso de los creadores, especialmente desde las dos primeras películas. Realmente es como que tienes que seguir el ritmo, tienes que permanecer dentro de él todo el tiempo. Y creo que también se debe dar gran parte del crédito a Lisette, quien interpreta a Jess, nuestra heroína principal, porque le dan un montón de datos y mucho de qué hablar. Y para el episodio dos o tres, creo que realmente ya habíamos encontrado nuestro ritmo como reparto y como grupo porque existe ese miedo. Cuando haces el primer paso en un personaje, te aseguras de hacerlo bien y todo eso, pero creo que una vez que empezamos a grabar, realmente caemos en ese boom, boom, boom. Y no bajamos la velocidad. Quiero decir, especialmente diría que después de tres intentos ya estamos listos. Realmente es nuestra historia. Ya sabes, ese ritmo está ahí y hace que el público no se quiera despegar. También me gusta que es un grupo de amigos, pero eso no significa que todos piensen o sientan lo mismo acerca de ciertas cosas. Y es algo muy claro en tu personaje, Jordan. Háblame de ese aspecto. Sí, bueno, definitivamente es el último en unirse al grupo. Y por buenas razones. Hay mucho en juego, especialmente para Jess, nuestra actriz principal. Es una dreamer en México y hay mucho riesgo para ella porque si la atrapan, si se mete en problemas, la deportarán. Y es una de mis mejores amigas de la infancia, mientras crecía. Y perderla sería perder a un miembro de mi familia. Y hago todo lo que puedo para asegurarme de que eso no suceda, pero eventualmente tendré que someterme a que se exponga y aceptarlo. Si va a hacerlo, estaré allí con ella. Antonio, me gustan tus escenas con Catherine Zeta-Jones. ¿Cómo fue eso? Fue una de las experiencias más geniales. ¿Sabes? Ella me secuestra en la serie, pero en realidad es encantadora. Te lo prometo, es maravillosa. No la pasamos muy bien y aprendí mucho de ella. Y por cierto, es magnífica en el set. Es una líder increíble y me hizo sentir muy cómodo para experimentar y trabajar con ella. Alec le da a un tránsito importante. Y la procura de ella es peligrosa. Sé que es. Y es fantástico que no sea solo ella. Al principio también vemos a Harvey Keitel y por ahí leí que es posible que para la segunda temporada Nicolas Cage regrese con su papel de las películas. Entonces, ¿qué significa para ti tener esto en tu currículum? Y Jake, tener esto en tu carrera. Bueno, pues, es una locura formar parte de una franquicia con la que crecí y llevar el nombre de Sadowski y que, ya sabes, Peter Sadowski fue interpretado por Harvey Keitel en las dos primeras películas. Entonces, saber que soy su nieto y que llevo su energía y su legado a lo largo de la serie es un gran honor. Y solo sé que cuando empezamos este proyecto y a trabajar juntos sabíamos que era algo especial y en nuestro corazón sabíamos que no íbamos a defraudar a los fans, ¿sabes? Sabíamos que una vez que tuvieran esto en sus manos sabrían que se respetó el material original y, en cierto modo, creo que ni siquiera se lo esperaban. Me encanta el hecho de que haya gran parte de mi cultura latina en el show. Gracias a los tres. Cuídense. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Me encantan las gafas, por cierto. Gracias. Me encantan las gafas, por cierto.